Bienvenido a Fumándote la Vida Apaga todo Por fin amigos míos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más Se estarán preguntando, queridos amigos ¿Qué tiene esta caja? ¿Será una bomba? ¿Será una mascota que me enviaron por correo? ¿Será un instrumento de la tecnología? ¿Qué podrá hacer, amigos míos? ¿Qué podrá hacer? Pues les cuento, queridos amigos, que Los hermanos, los queridísimos amigos De Tecno GT502 Enviaron esta caja Y según dicen, tiene mucha tecnología Vamos a ver si es cierto La vamos a abrir en este momento Así que, acompáñenme amigos hasta el final de este video A ver que nos encontramos aquí Wow amigos, imagínense lo que viene en esta caja Y es La Ecodock de Amazon Este asistente virtual, amigos Que ya hay en muchas casas del mundo Y hoy quiero compartirlo con ustedes Vamos a ver cómo funciona Qué es lo que puede hacer Cuánto cuesta Conviene o no conviene tenerla Además me mandaron también Estos focos, vean amigos Me mandaron varios Según dicen, estos focos son inteligentes también Cambian de color Podemos apagarlos con comandos de voz A través de esta Alexa de Amazon Básicamente es un foco No me veo nada diferente Ahora, hay que probarlo amigos Y averiguar de qué se trata toda esta tecnología Y es que sí amigos Vean, mandaron bastantes focos Ay, una tira LED amigos Una tira LED para darle color a todos nuestros espacios Vean cómo es esto Trae su control remoto Trae la tira LED en sí Que es una tira LED muy rara amigos Vean, no las había visto así tan feas nunca Aunque le falta la cubierta o algo así, no Espero que no haya un cortocircuito No, seguramente así son amigos Aquí trae su cable Si es una tira LED diferente amigos La verdad es diferente No es como las que acostumbro a ver Ay amigos Si no trae cubo para conectar ¿Por qué será que ahora todos estos chinos Ya no mandan el cubo? Uno tiene que estar comprándolo aparte Muy mal para esta tira LED Yo sé que no es culpa de los amigos Que mandaron esto Pero broas link Estamos muy mal No mandas el cubo para conectar esto Y si no tengo Tengo que gastar más Aquí está lo que estaba buscando amigos Me dijeron que me iban a mandar este control remoto Supuestamente amigos Con este control remoto Ya usted puede apagar la televisión Encenderla, darle volumen, quitarla y cambiar de canal Aunque su televisión no sea inteligente ¿Será posible esto amigos? Ahorita les vamos a enseñar cómo es Ahora vamos una vez a ver qué encontramos Ay mira qué simpático esto amigos Esto es un control remoto Parece de veras un control remoto esto Parece más una bocinita O un pisapapeles No sé pero control no parece amigos Por supuesto está hecho en dos materiales Tiene negro mate Y este negro brillante Que acá es el infrarrojo Es un control básicamente amigos Esto es lo que hace la función de su control remoto Este infrarrojo Pues ya con todas estas mis cosas Estas cajas que me mandaron amigos Vamos a ver si instalamos esto por fin Para ver cómo funciona Porque estoy ansioso de ver si si se apagan las luces Y enciende la tele Solo ordenándoselo con mi voz Así que volvamos a nuestro hogar En un hogar del futuro amigos Básicamente lo que entendí en las instrucciones Es que únicamente hay que cambiar los bombillos Entonces voy a quitar este que es de los normales amigos Vamos a poner este que según dice esto Es RGB O sea que es de colores RGB Red, green, blue Puede cambiar a varios colores A ver si no me mato aquí amigos Siempre haciendo cosas arriesgadas en este canal Me han visto caminando sobre un puente A 500 metros de altura Y ahora me van trepando en el lavatrastos A ver si no me mato Ay Si ustedes van a quitar un foco amigos Apaguen la luz antes Yo no la voy a apagar antes porque no me digo nada Entonces lo voy a quitar así Pero la forma correcta es apagando la luz Y ahora si vamos a ver si se hace la luz amigos Que raro esto suco Será que se se va a quedar Espera amigos amigos que esto no se quede así Como que voy a cruzar en algún lado Una intermitente que extraña amigos Espero que no Voy a leer las instrucciones Porque esto no es una tarea sencilla Queridos amigos Nunca pensé amigos amigos tener que leer las instrucciones Para poner un bombillo Pero resulta que está bien fácil amigos Hay una aplicación que tenemos que descargar En nuestro teléfono celular Que es la aplicación de Proalink Luego únicamente en el celular Después de descargarla Tenemos que configurar con el wifi Nuestro bombillo Ahí aparece el bombillo Le damos un nombre Y supuestamente ya funciona Yo a lo configurar amigos Vamos a ver si de verdad funciona Que más bien amigos Déjenme y los pongo todos Así configuramos también A ver si lo podemos encender Con los comandos de voz Ya que ponemos uno Los ponemos todos de una vez Y no nos andamos con tanta cosa Ya pues con bombillo amigos Me estoy dando cuenta Que la luz y es bastante tenue No sé si Esa será la mayor capacidad Son focos ahorradores amigos Pero a veces necesitamos leer también Espero que no se vaya a quedar así Le voy a conectar de una vez la Alexa Ya están los focos puestos por toda la casa Y miremos a ver si enciende Acabo de darme cuenta amigos Que la tecnología me atropella Si pueden ver Ya pude cambiar el color de la luz aquí Aún no le he puesto la más clara Pero esta está en azul Y es que se puede cambiar la luz Desde el teléfono celular Entonces ustedes por medio de la aplicación Desde cualquier parte del mundo amigos Pueden apagar la luz de su cuarto Del baño De lo que hayan dejado encendido A través de su teléfono Eso está bien interesante amigos Y lo que más me gusta Que amigos lamentablemente No pueden poner la luz en blanco todavía No sé si se aprecia Vean que bonita es esta Alexa Muy elegante Está hecha De un plástico Que aparentemente Es bastante resistente No se siente nada Así Aguada Parece que esto Si resiste un golpe Trae sus dos botoncitos De subir y bajar volumen Trae un botón de encendido Y de reinicio Este encendido Es para el micrófono Si ustedes no quieren Que los estés escuchando Solo lo apachan Y ya no los va a seguir escuchando Las instrucciones de Alexa Únicamente son Aquí trae su cargador Un cargador para nada Pequeño amigos Delante Pero como no es para cargarlo En el bolsillo Ni en ningún lado Una conexión Parecida al Jack Que se conecta En este lugar Ya conectado esto Únicamente Hay que usarle un lugar bonito Para presumir nuestra Alexa amigos Si no es para presumirla Donde nos quede más cómodo Tiene un alcance Como de 10 metros Para escuchar su voz Yo la voy a poner en esta mesita Únicamente hay que conectarla a la corriente Ahí encendió amigos Vean que luz tan hermosa Es como ver despegar una nave espacial Tardará tanto en empezar a decir algo Y es que tampoco amigos Quiero estar diciendo tanto La palabra del nombre Del aparato Porque hay gente que ya lo tiene Y mucha gente me va a ver Al momento de decir el nombre Les voy a activar sus aparatos Por supuesto Entonces Voy a tratar de recortar Ese pedazo Por si no escuchan el nombre Siempre hay que darle un comando De voz a ella Que sería en este momento Que lo voy a decir ¿Escuchas? Te escucho perfectamente Ahí habló amigos ¿Escuchas? ¿Escuchas? Dicen que está bien inteligente Entonces vamos a ver ¿Qué tanto es inteligencia? ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes Esa es la vez Los días de la semana Pero si le preguntamos Algo más difícil amigos ¿En qué año se descubrió América? De acuerdo con Tiberia Cristóbal Colón Descubrió América El 12 de octubre De 1492 ¿Y no se lo cuenta La respuesta? Florentino Hizo al menos dos veces Al continente Al que acabó dando Cállate Sí se calla amigos No solo da la respuesta amigos Sino que les cuenta La historia y la vida Imagínense Hasta dónde está llegando La tecnología Y esto no es algo nuevo amigos Es algo que ya existía Hace bastante tiempo Creo que yo soy retardado Que les esté enseñando esto Pero me lo mandaron amigos Y no podemos desaprovecharlo Hay que conectarlo Hagámosle la última pregunta A ver antes de Ver lo de las luces ¿Te gustan los hombres? Sí Me quedo con Juan Gabriel Es mujer entonces sí ¿Cuál es tu preferencia sexual? Lo siento No lo tengo claro No tiene claras Sus preferencias sexuales amigos Pero les puede ser muy útil Acabo de logrando amigos Ya logré poner la luz En normal O como uno la mantiene Siempre en casa Es que creo que sí Soy algo Sopejo para estas cosas No podía Y trasteando los botones amigos Lo logré Resulta que había que darle El brillo hasta el máximo Y ponerla normal Pero eso no ha resuelto En nuestras dudas El asistente De verdad funciona Para apagar la luz Entonces Lo único que tendríamos que hacer Es decir Apagar la luz del cuarto ¡Guau amigos! Ya la apagó Apagar la luz del estudio ¿Querías decir la luz del estudio? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vean amigos! ¡Qué genial está esto! ¡Cender la luz! Creo que sí me va a gustar esto amigos A mí siempre me han gustado Estas cosas En las cuales No hay que hacer mucho Tienes cuenta amigos La tecnología nos ayuda a borrarnos La caminada de ir a la cocina Porque la dejamos prendida ¿Funcionará el de la cocina desde acá? Vamos a hacer la prueba de oro amigos Ya de vuelta en la cocina Entonces ahora no le vamos a decir Que apague la luz Sino que cambie el color ¿Qué color será bueno? Un rojo ¡Pongámoslo rojo! A ver qué tal los dos ¡Cambiar el color de la luz de la cocina a rojo! ¡Ay amigos! ¡Sí funciona! ¡Vean! Una cocina Muy sensual Sexual Podrían traer a su novio a la cocina amigos Cambiar el color de la luz de la cocina a azul ¡A ver! ¡Qué genial esto! Un color más frío Para sentirse en su cocina Espacial Me está gustando mucho esto amigos Vamos a ver qué más puede hacer este sistema Lo más interesante de esto amigos Es que pueden tener varios ambientes de un color Aquí puse un foco rojo La cocina que ya la habíamos visto Está azul Y bueno de lo que hemos visto hasta ahora amigos Me estoy dando cuenta que sí cambia bastante una casa Con estas luces Vean los ambientes amigos Cómo se diferencian Esta es una pequeña salita que tienen aquí Acá en el cuarto amigos Es otro color Y solo amigos con llegar al baño ¿Se dan cuenta ustedes? La diferencia de la experiencia de entrar al baño Es de color fresco Frío Entre otras funciones amigos Que tiene este aparato Está el de poner música En decirnos el clima En preguntarles casi lo que nosotros querramos Solo tienen que decir Si ustedes están cansados ya hoy De tanta cosa Andan estresados Y llegan a su casa Con la necesidad de descansar De sentirse bien Ponen una luz tenue como esta Y le dicen Ponen música Unin Radio Calidad Es Mielo Mix Cállate Automáticamente amigos Ella les va a buscar una radio En línea Si ustedes no tienen Amazon Prime No, Easer O Spotify Automáticamente ella va a buscar en la red Una radio Y les va a poner música Me ha encantado el diseño De este asistente de Amazon amigos Muy elegante Muy discreto Y vean lo que más me gusta Cómo se ilumina Cómo está el clima Hay una temperatura de 22 grados Celsius Con cielos parcialmente nublados Hoy se esperan algo de sol Y tormentas eléctricas Con máximas de 31 grados Y mínimas de 21 grados Me tocó encender las luces amigos Porque no se miraba Así con esa luz Que estaba bonita Pero no apreciaba mucho Lo que les quiero enseñar Pues todavía nos falta amigos Más de lo que voy a hacer Y aquí está este Se llama Control Universal LM4 Mini Es esta cosa tan pequeña amigos Lo que habíamos visto al principio Él trabaja por medio de infrarrojo Que esto es lo que tiene Es sus controles en la punta Y hace contacto en la televisión Con el infrarrojo que está aquí Había hecho la observación yo amigos Que esto no traía la cabeza ¿Por qué estarán haciendo esto amigos? Están ahorrando el conector amigos Esta cabeza Que ¿Cuánto valdrá? Deberían quedar bien con nosotros Que a veces no tenemos Ellos asumen quizá que Hemos tenido muchos celulares De estos Y ahora todo el mundo tiene Estas cabezas Pero a mí me costó mucho encontrar una Que deberían poner La cabeza incluida en el paquete Porque si no No lo podemos conectar Lo voy a conectar amigos Vamos a ver si funciona de verdad Esto como cambia la tele Resulta que solo se conecta A la electricidad también A pesar de que todas estas cosas Esa prueba de tontos amigos Y es fácil de conectar Yo no podía conectar Ni los focos Pero tengo fe Que esto si me salga bien Pues en algún lugar discreto amigos Que lo voy a poner aquí Y tienen que contemplar Queridos amigos Tienen que dejarlo En una distancia prudente Donde si la señal Va a llegar a su televisor O a los aparatos que necesiten configurar Para que se enciendan Y se apaguen con su voz Puede ser un aire acondicionado O puede ser luces LED Y yo creo que por aquí va a llegar Ya haciendo la configuración De igual manera Con la app De este aparato El ERM4 Mini Añadí a la app de Alexa Que también había que bajarla amigos Y vamos a ver si funciona Apagando la tele Como dicen Entonces no nos queda más que decir amigos Que apaga la tele La tele no responde Me habrán engañado amigos Será que no es posible Que una tele que no es inteligente Sea apagada por un asistente virtual No me dejaré vencer Lo voy a intentar otra vez Mucha porque Tiene que apagarse No entiendo amigos Por qué no funcionó Si yo conecté todo bien Como decía ahí en las instrucciones Vamos a ver si ya quedó Apaga la tele Si amigos míos Lo logré Lo logré Ya quedó amigos Encendé la tele Vamos a ver así Como funciona en tiempo real Apaga la tele Encendé la tele ¿Qué pasará amigos? ¿Se podrá cambiar de canal también? Esta no es una televisión inteligente amigos Es una televisión de las viejas Pero ya con que se enciende Se apaga Y ya es mucho ¿Cambiará el canal? ¿Qué pasa si decimos Cambiar el canal en la tele? Cambiar el canal Amigos Está muy interesante Esto está genial De verdad Bajar el volumen de la tele Amigos Si nos ponemos a pensar ¿Qué tan útil es esto realmente? Y nos ponemos en un escenario En el cual vivamos solos No tenemos mucha compañía Tal vez estos productos No creo que sean para mí Pero Tal vez si hay gente muy sola Es una forma de entretenerse también Y por lo menos De estar platicando con alguien Al momento de De pedirle un favor A un asistente virtual De apagar la luz Puede estar uno Seguir platicando Vean Ahí se apagó la luz Encendé la luz Ya con luz Las cosas cambian Y si tiene bastantes curiosidades Si está bien que digamos Bah Es para gente Que quiere tener algo de compañía Pero ¿Qué compañía te puede hacer una luz? También Puede ser para otro estilo de personas Que les gusta tener bien decorado su hogar Y de una forma distinta Que resalta la verdad Porque esto se ve De lejos Se ve las luces afuera de tu casa Las luces tal vez de colores Si no alumbran así demasiado Porque son tenues Pero también nos da la opción De la luz normal Y eso se aprecia Que no hayan quitado la luz normal Porque uno quiere leer a veces Y no puedes ver Tal vez para estar viendo una película Una luz roja Tal vez una luz azul Algo bajo Y la tele le da otro efecto Que quiero que aprecien amigos Como se ve La combinación de colores Así de los tres colores Que hay ahorita Le vamos a poner color acá Cambiar la luz del cuarto A magenta Ahí ya la cambió amigos Vean acá Todo verde Si me siento estar Como en un antro amigos Como en algo extraño Pero bonito a la vez Porque vean Si cambió el color Es como que hubieran echado Pintura en las paredes Y se ve totalmente distinta La casa Vean el baño Que ya se los había enseñado Pero solo vean el cambio A lo que me refiero Al cambio de ambientes Un estudio de color verde Un cuarto de color rosa O magenta Y el baño azul Ahora este control Nos dice que puede sustituir Todos los controles Que tengamos en nuestra casa Aquí hay un aire acondicionado También ¿Podemos hacer que el aire acondicionado Se encienda Usando nuestra voz? Pues amigos míos Quiero contarles que sí Se los voy a enseñar ahorita Encendé el aire No pues sí Está bonito esto amigos De verdad Me terminó de impresionar Que hasta el aire acondicionado Se puede encender Por medio de comandos de voz Que podamos encender Las luces de cada una De las habitaciones Solo hablando Es algo de vivir en el futuro amigos Esto lo vimos en los supersónicos Hace tiempo No sé si de verdad Sea algo nuevo Ya existía Antes de que nosotros Nos enteráramos Pero sí Funciona muy similar Ya podemos poner Hasta el canal de la tele Solo ordenándoselo Con nuestra voz Podemos estarnos bañando Además amigos Pueden hacer inteligentes Hasta sus licuadoras En la presentación del switch Aquí se los voy a dejar Para que lo vean Como es Ese no lo tengo Por supuesto No me lo mandaron Si no se los enseñara Con todo gusto Se conecta el tomacorrientes Sobre otro tomacorrientes El que ustedes ya tienen En su casa Esa instalación es más sencilla Y ahí conectan Cualquier aparato Y desde la aplicación Ustedes pueden estar Apagándolo Encendiéndolo Cualquiera que sea De encendido On off Lo dejan encendido amigos Y solo lo conectan Y ordenan A su asistente virtual Que les licúe los frijoles Es un ejemplo Obviamente ustedes Tienen que echar los frijoles Aún amigos Próximamente ya habrán Robots Que hagan los frijoles En olla de presión inteligente Pero por el momento Nosotros nos vamos a estar Entreteniendo Con lo que hay amigos Miramos que más puede hacer esto ¿Podrá contar un chiste? Preguntémosle Contame un chiste ¿Qué le dice un espagueti A otro espagueti? Mi cuerpo pide salsa Para contar chistes Casi igual que yo amigos No soy bueno contando chistes Está peor la Alexa Espero amigos No haber dicho demasiado El nombre de este asistente virtual Y que los suyos En sus casas Hayan brincado Este review amigos Es para que Los que aún no conocían De estos sistemas De esta tecnología Puedan Darse cuenta De cuánto valen Cómo funcionan Y lo fácil que es conectarlos Porque no necesitamos De un técnico Yo solito lo conecté Me tardé un poco Porque no soy tan bueno Para esas cosas En cuestión de 10 minutos amigos Solucioné el problema Y ya quedó todo conectado Ya quedó todo bien Y ahora solo queda De estar usando De ver Cómo funciona realmente A ver si no se trago Y ya les doy mis apreciaciones Pues amigos Después de un buen rato De estar usando Un asistente virtual Y viendo cómo funcionaban Todas las cosas Que le pusimos Me he dado cuenta De muchos pros Y de muchos contras también Son malos pros amigos Y vamos a ver los primeros Y primero obviamente No No tienes que andar Detrás de los switch Si te fuiste A dormir Temprano Y se te olvidó Apagar las luces De abajo Y tu casa es grande Con una orden de voz Se va a apagar Todo lo de tu casa Solo tienes que decir Apaga todo Encender todo Y sencillamente Así como vieron Ahorita se apagó Y si está conectado Correctamente Y configurado Va a apagar Todo lo que ustedes tengan Si son switch Si son Toma corrientes Si es la tele Si es el aire Lo va a apagar Todo con un comando de voz Estas se llaman escenas Amigos Ahí en la aplicación La pueden encontrar Y pueden hacer Varios tipos de escenas Por ejemplo Apagar solo la luz De la cocina En el comedor Apagar solo las luces De arriba En ese sentido Estamos genial amigos Es algo impresionante Como les decían Pero también amigos Tiene algunos contras A veces amigos Falla Como que se traba Pero no es que el producto Sea malo Sino que tal vez El dispositivo Es muy nuevo Y tiene que tener Nuevas actualizaciones Además de conocer la voz Ya que es inteligencia artificial Esto dicen que se resuelve Entrando a Amazon Y creando un perfil de voz Para que ella te reconozca Perfectamente Y no suceda esto Ya lo probaré yo Más adelante Y les daré mis apreciaciones Posiblemente en otro video Ya tal vez viviendo Un mes O viendo esto Como funciona Hasta detalle Aparte de esto Lo del televisor Aunque no es inteligente Funciona muy bien A veces amigos Y otras veces Dice que no responde Esto debe ser Ya que como son Televisiones de control Debe tener mucho que ver La interferencia Con la señal Tal vez a veces No llega la señal correcta Porque la orden Si la da La tele no se enciende A veces Cosas amigos Que se resuelven Diciéndole otra vez Una dificultad que tuve Con el dispositivo Fue que no respondía Leí que también había que Desconectarlo unos 10 segundos Y volverlo a conectar Y se resolvió el problema Ojalá no sea así Muy seguido Porque si Este dios estar batallando Por otro lado Es una herramienta muy buena Para la casa Para los niños Ya que también Tiene una enciclopedia Tiene recetas de cocina Les pone la música Pueden hacer recordatorios Si usted quiere Hacer la lista Del supermercado Solo le tiene que decir Que le apunte Lo que a usted le falta Ya se lo va a apuntar Y luego le pide Solo la lista Y ya va a saber usted Que es lo que necesita comprar Además de que se lo manda Su teléfono celular Con los bombillos Amigos Me parecen Bastante bonitos Y esto no es necesario Que tengan todo el sistema Ya que lo pueden controlar A través de su celular También únicamente O sea que ustedes Pueden comprar el bombillo Nada más si les gusta el color Estos bombillos Amigos son muy accesibles También no son nada caros A diferencia De los otros bombillos Normales aborradores Subirán Tal vez una diferencia De unos 50 quetzales Tal vez Hagan aproximadamente Amigos En 130 quetzales Cada bombillo Según dicen 5 mil horas de actividad Si usted quiere comprar El control universal También El control amigos Está en 300 quetzales Que son Ok Estamos hablando Si es para otros países 40 dólares Aproximadamente Amigos Y la Alexa Echo Dot Esta es la última generación La que no tiene reloj Está aproximadamente En unos 80 dólares En tierras guatemaltecas Amigos 550 quetzales Todo esto amigos Se vende por separado Si usted necesita Más bombillos Más focos Para otra estancia Puede comprarlos Por separado No viene en un kit esencial Armarle un buen paquete También los amigos De Tecno GT 502 Ellos les podrán dar Todo el asesoramiento Las indicaciones Darles un plan amigos Que se adapte A su bolsillo Y a sus necesidades Y entre otras cosas Positivas amigos Cabe destacar Que son elementos Que van muy acorde Con la decoración De una casa normal No son aparatos Que se ven feos Que tienen así Cambios por todos lados En esto nos ahorramos Los cambios totalmente Todo va conectado A la red wifi Y no necesitan Hacer nada más amigos No se va a ver feo Mis felicitaciones De verdad A la gente de Amazon Hizo un bonito diseño Una esfera así Bien bonita Y también mis felicitaciones A los que inventan Estas cosas de Cosas de ahí Está revolucionando El mundo amigos Estamos viviendo En el futuro El futuro es ahora Y si ustedes Quieren adquirir Estos productos amigos Vayan a la página De los amigos De Tecno GT 502 Denle me gusta Síganlos Excelente servicio Me atendieron rápidamente Son los que Nos mandaron Todos estos productos Para que podamos Mostrárselos a ustedes Tal vez ya es tiempo Amigos De pasar al futuro Y poner nuestra casa Inteligente Vamos a ver Cómo quedó Toda la casa amigos Cómo quedaron Esos ambientes Con el fin de Cristina Amigos Escogí estos colores Para que vean Y aprecien Cómo se ve un ambiente Y cómo cambia la luz Vean acá Está rojo La parte de una sala Y acá la parte del comedor Seguro que ven Ahí es la cocina Pero miren el contraste Eso es lo que me gusta Habría que buscar un color Acá que contrastara Con todo esto Vean qué bonito Se ve el cambio Y es que sí se siente Una diferencia enorme En el ambiente Vean Se siente como que Uno estuviera en algún lugar De alguna fiesta O algo así Tal vez posiblemente Sí sea más feliz Uno viviendo así amigos Se siente más relajado Todo más motivado Dan ganas como De poner música suave Invitar a unos amigos O algo así Se ve bastante bonito Depende cómo Cómo tengan ustedes Organizado su hogar Van a encontrar La manera de Darle ese toque Y esos colores Que a ustedes más les gusten Yo escogí estos Por el momento Pero sí amigos Se ve bastante bien Bastante genial Deben sus opiniones amigos ¿Qué opinan ustedes de este tema De la domótica De las casas inteligentes? ¿Les gustaría tener su casa así? ¿Les gustaría poder cambiar El canal de la televisión? ¿Por llenándoselo con su voz? Que no es algo esencial amigos Pero si el futuro va para allá No nos quedemos atrás Nosotros amigos Estas cosas son muy bonitas Dicen los focos Son muy aborradores Vamos a probarlos amigos Y también les estaré contando Tal vez en alguna historia De Instagram Cómo me fue con el recibo De la luz Supongo que sí Deben ser aborradores amigos Porque miren La luz es bien tenue No es una luz así Que se vea demasiado Y la puede poner usted Hasta el 10% Tiene la graduación De la luz bien bonita Además de todas las opciones Que nos da Entretenimiento Y cosas que relativamente No hemos puesto en práctica Todavía Las podemos aprender Con la tecnología amigos Esa fue la idea Y el sentido de este video Es que vieran amigos Los que no conocían Estos sistemas La domótica amigos Está revolucionando el mundo Próximamente creo que Vamos a ver muchas casas Y la mayoría Y posiblemente en el futuro Todas estén conectadas A internet Y nos ayuden a hacer Muchas más cosas Que apagar la luz Y encender la tele Esto de la tecnología amigos Me pone mucho en que pensar Que cómo vamos a llegar Los humanos A ya no hacer nada De verdad Pero Para allá va la vida amigos Tal vez simplemente Se ayuda Y tengamos que estar ocupados En otras cosas más importantes Con nuestra cabeza Espero que los asistentes Virtuales amigos No se apoderen De las casas Y pase lo que pasó En Terminator Con Skynet Espero no ser reemplazado Próximamente Por un robot amigos Y sea un robot El que les esté Haciendo estos videos Pero confiaré En la tecnología Que me mandaron Que han creado Estos Sars de la tecnología Estos tremendos Científicos Y inventores Así que Trataré De dormir tranquilo Pensando que Alexa no va A provocar La tercera guerra mundial En esta casa Eso no lo sé Y no sabe Esa la sinvergüenza todavía Pongan en los comentarios amigos Si les gustó este video Les agradezco Que se hayan quedado Hasta el final Los invito amigos A que se suscriban Al canal Que compartan En todas sus redes sociales Activen la campanocha Para recibir todas las notificaciones De cuando subo un nuevo video Denle me gusta Por favor Y compartan En todos lados amigos Así puedo llevarles más videos Próximamente más travesías amigos Próximamente más videos En donde estamos aprendiendo Cosas nuevas siempre Y viendo Este estilo de cosas Que tal vez no conocemos todos Así que amigos Les mando un fuerte abrazo Un saludo Hasta la vista amigos Nos vemos en una próxima Hasta la vista queridos amigos Que les gusta Tener su casa inteligente Nos vemos en una próxima